Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar de la plataforma SOM 360 de San Juan de Dios, hoy dedicado a la atención integral a las personas refugianas. Si los datos no me fallan, nos congregamos prácticamente 200 personas interesadas en la temática de máxima actualidad, probablemente motivado por el conflicto bélico de Ucrania que ha servido para que la sociedad europea sea consciente de un problema global de proporciones mayores de las que podemos llegar a imaginar. Es posible que el alto impacto mediático, la cercanía geográfica, la amenaza a nuestra seguridad y estado del bienestar, hayan conllevado muestras de solidaridad muy notables. Pero debo advertir que a medida que avanza el conflicto parece que va perdiendo importancia el drama de los refugiados y va adquiriendo protagonismo otros elementos colaterales como son el precio de la energía, de las materias primas, de la inflación, etcétera. Y me llegó hace poquito, me cayó en mis manos un librito de cristianismo y justicia que sabéis que es un think tank de pensamiento de la compañía de Jesús con un título muy elocuente a propósito del conflicto de Ucrania que lleva por título Hospitalidad sí, hospitalidad siempre. Y es que este mismo librito pone de manifiesto el drama de los refugiados en el mundo. ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de las personas refugiadas, lo cifra en 92 millones las personas atendidas en el año 2020. Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos por guerras o por catástrofes climáticas, cuando en realidad en el año 2015 eran 64 millones. Debo, también me parece importante situar en esta introducción que estamos hablando de refugio, pero la frontera con la migración económica no siempre es nítida. Y es que muchas veces la voluntad de buscar un futuro mejor para uno mismo, para la familia, suele ser una multicausalidad de factores que obligan o que propulsan a una persona a salir de su país. El Papa Francisco recordarán que cuando empezó su papado en el año 2013, de las primeras cosas que hizo fue visitar la isla de Lampedusa, justo pocos días después del naufragio de una barcaza delante de las costas de esta isla italiana. Y allí denunció la globalización de la indiferencia y nos animó a todos a evitar el peligro de imitar a Poncio Pilato. Pues bien, el webinar de hoy lo vamos a dedicar a abordar esta realidad, la atención integral a las personas refugiadas, y probablemente la novedad es el abordaje que le hemos dado. Lo vamos a hacer desde la perspectiva de la salud mental y el acompañamiento emocional de las personas solicitantes de protección internacional, o bien que la han solicitado, o bien que la han obtenido, o bien que han visto denegada su solicitud. Para hablar de todo ello, contamos con cuatro personas que saben de lo que hablan, habrán visto sus currículums y sus biografías por la presentación y la difusión que hemos hecho previa, y les iré presentando a medida que vayan interveniendo cada uno de ellos. En primer lugar va a hablar Merlis Mosquera, que es la coordinadora del programa de acogida a personas refugiadas en San Juan de Dios, en la provincia de España. Merlis empezó a trabajar en la Orden en el año 2017, es pedagoga de formación, especialista en procesos de aprendizaje, máster en migración y acción comunitaria, y anteriormente ha trabajado en países de América, del Norte de América, del Sur, África y Europa. Pues sin más dilación, paso la palabra a Merlis, que va a hacer su intervención sobre el contexto, un contexto mundial global del fenómeno del refugio y el asilo político, una aproximación a la realidad española y el papel de la Orden en España en esta cuestión. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Mientras comparto mi presentación, también agradecer a la Plataforma 360 por esta invitación. Es un gusto poder congregarnos tantas personas en torno a esta temática, y como comentaba Salvador, pues voy a compartir la experiencia del acompañamiento y la acogida a personas refugiadas desde la Orden San Juan de Dios, pero también intentando situar la panorámica y la situación de las personas refugiadas en el mundo. Bueno, para comenzar voy a tocar así como tres aspectos en esta presentación. Primero, el contexto de acogida de las personas refugiadas y el marco de protección internacional. Luego compartiré algunos elementos del sistema de acogida de protección internacional para las personas refugiadas en territorio español. Y finalmente compartiré pues algunas necesidades y lo que implica, lo que significa el acompañamiento de estas personas desde esta experiencia en San Juan de Dios. Para iniciar, pues siempre me gusta compartir esta pregunta, ¿por qué llegan personas refugiadas a España? ¿Qué está detrás de este fenómeno que hoy en día es como tan visible, tan llamativo, sobre todo a partir del conflicto de la guerra en Ucrania? No hay unas razones de hecho, ¿no? Que tienen que ver con los contextos mundiales, con las crisis, con las guerras en el mundo, pero no solo eso, sino que tienen que ver también con las violaciones masivas de derechos humanos a las personas en el mundo y otros elementos como, perdón, las crisis climáticas. Por otra parte, hay unas razones que llamamos de derechos y estas razones de derechos tienen que ver con los compromisos que asumen los estados, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, para la protección de estas personas. Esto es lo que le llamamos el compromiso por la protección internacional. En el mundo, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay alrededor de 26,4 millones de personas refugiadas que han sido reconocidas por distintos estados como refugiados. Y además, hay 4,1 millones de personas que aún esperan por una respuesta a su solicitud de asilo. Y el ACNUR, pues, también reconoce la situación de las personas venezolanas, que recientemente, pues, ha sido también muy, muy destacado en la agenda internacional, porque alrededor de 3,9 millones de personas han salido de Venezuela por la crisis política y social. Y dentro de este marco de la protección internacional, también es necesario tener en cuenta a las personas desplazadas internas, ¿no?, que permanecen dentro de las fronteras de sus países, porque también es un colectivo, una población, pues, bastante significativa. Hay alrededor en el mundo de 40,5 millones de personas en estas situaciones. Y destacar también que desde el concepto de la migración forzada, también cada vez se hace más necesario reconocer que hay personas que huyen de sus países, que dejan su lugar de nacimiento o residencia a partir de crisis ambientales, de desastres naturales. Y estas personas son las que, dentro de la literatura académica, son, digamos, perfiladas o nombradas como ecorefugiados o refugiados medioambientales. Me quiero detener muy brevemente en las razones de derechos, sobre todo como para situar este marco de protección de las personas refugiadas desde, bueno, desde la perspectiva de las convenciones de ginegras. No son personas refugiadas, aquellas que tienen un temor fundado de persecución en sus países por distintos motivos, por razones de su raza, de su religión, de su nacionalidad, por pertenecer a un grupo social determinado o por sus opiniones políticas. Y en el caso de España, en la legislación española, dentro de este paraguas de la protección internacional, también se busca ofrecer este derecho, el derecho de asilo, a personas que huyen de sus países o que están amenazadas si regresan a sus países a partir de, por ejemplo, violaciones masivas de derechos humanos. O un ejemplo muy claro es cuando en sus países las personas pueden ser condenadas a la pena de muerte. En estos casos, el tipo de protección que se ofrece es particular y se le llama la protección subsidiaria. O otro tipo de protección que no me detendré tanto es la protección humanitaria y también se reconoce el derecho a las personas apátridas. En concreto, digamos, a partir de los datos de este año, del 2022, en España han solicitado asilo alrededor de 36.000 personas. Esto solo este año. Y también porque ilustra esta cifra, porque desde el año, bueno, desde el año 2015 se ha incrementado en Europa la llamada crisis de los refugiados y está venido incrementándose o ha venido incrementándose la presencia de personas refugiadas o solicitantes de asilo en España, sobre todo a partir del año 2017. Cada año, bueno, las cifras han variado. Por ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, alrededor casi 90.000 personas solicitaron asilo en España. Evidentemente, con la pandemia, la llegada de estas personas desciende, pero aún son personas que necesitan protección y los países más representativos en este momento son, por ejemplo, personas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Marruecos y de Mali. Estos datos son los que aportan el Ministerio de Interior. Y, por supuesto, no olvidar también que se estima que este año han llegado a España alrededor de 135.000 personas de Ucrania, víctimas y personas desplazadas por la guerra en Ucrania. De estas, 74.000 ya han recibido formalmente, digamos, la protección temporal por parte del Estado español. Entonces, estas personas, como una política para promover su protección, se les ofrece, si es que requieren de acompañamiento y acogida, el acceso a lo que llamamos el sistema de acogida para la protección internacional. Es un sistema que, digamos, su gestión es responsabilidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero esta gestión se realiza en alianza con organizaciones, con ONGs de la sociedad civil. Como, por ejemplo, en este caso, en San Juan de Dios, desde el año 2017, hacemos parte como institución de este sistema de acogida. Es un sistema de acogida que se organiza por itinerarios que tienen una duración máxima de 18 meses o 24 meses para personas más vulnerables, no con necesidades particulares. Y esta, bueno, la primera fase que dura seis meses es la fase, digamos, de acogida, la fase inicial de acompañamiento y, sobre todo, en esta fase se busca proveer de las necesidades básicas. Esto se prevé más o menos seis meses, pues depende también del estatus jurídico de las personas. Y luego pasarían a una segunda fase, que es la fase que llamamos de preparación para la autonomía, donde las personas, pues ya empiezan a hacer distintas actividades, por ejemplo, de formación para la búsqueda de empleo. Y, bueno, más adelante, mi compañero Francisco Gea va a ilustrar también desde nuestra experiencia en un centro en concreto de San Juan de Dios. Pero todo este sistema y estos itinerarios también se realizan desde otras actividades transversales, como, por ejemplo, la formación o el aprendizaje del idioma, la atención psicológica, la asistencia jurídica, labores también de traducción e interpretación para las personas que no son castellano parlantes, actividades, como comentaba, del empleo, para la búsqueda de empleo, y, bueno, el área de estadísticas es que también todos los datos que gestionamos son muy sensibles y requieren de un cuidado inespecífico. Pasando ya como al tercer momento de esta presentación, compartir un poco algunas necesidades y desde la experiencia, ¿no?, de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. En estos momentos el programa de acogida a refugiados se desarrolla en tres localizaciones, en León, en Castilla y León, tenemos pisos de acogidas fundamentalmente para familias, para familias también monomarentales y personajes LGBTI, y aquí tenemos sesenta y cinco plazas distribuidas en estos pisos. Luego en Manresa, aquí en Cataluña, tenemos un centro compartido con ciento quince plazas, ¿no?, que es, digamos, otra modalidad de acompañamiento o de acogida, y luego en cien posuelos tenemos también, bajo la modalidad de pisos de acogida, sesenta plazas donde, pues, las que pueden acceder personas refugiadas o solicitantes de asilo. Esto es como el programa que venimos desarrollando desde el año dos mil diecisiete hasta ahora, pero con la llegada de personas de Ucrania se hizo un llamado a distintos centros de la Orden en todo el territorio nacional y hemos abierto otro proyecto, digamos, que va como en paralelo en este momento, y ahí, pues, se han congregado más de diecisiete centros de la Orden en todo el territorio, y tenemos en este momento trescientas veintidós dos plazas en comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Castilla y León, la comunidad valenciana, Extremadura, Madrid, y en el País Vasco. Bueno, está siendo una experiencia, un reto muy importante también poder acoger a las personas en estas, en estas situaciones. Para compartir, pues, también, así como muy brevemente, algunos, como algunos rasgos, o digamos, parte de nuestra experiencia y lo que consideramos significativo como perspectiva para el acompañamiento de las personas refugiadas, decir que muy atado también a los valores de San Juan de Dios, yo creo que estos principios de la atención centrada en la persona, atado a la perspectiva transcultural, a trabajar desde una perspectiva que considere la heterogeneidad del colectivo de personas refugiadas en España, y sobre todo su diversidad, ¿no? Como comentaba, trabajamos con familias, trabajamos también con personas solas, ¿no? Por ejemplo, hombres solos, o familias monomarentales, y también personas LGBTI, y nuestro acompañamiento, pues, bueno, nuestro acompañamiento, es importante considerar esta diversidad, y a partir de aquí, pues, también acompañar en la satisfacción de esas necesidades. Así como para compartir algunos rasgos más específicos, enfocados, por ejemplo, en el ciclo de vida, así que, desde esta experiencia, reconocemos la importancia, ¿no?, de la atención y del cuidado a la niñez, a los niños, niñas adolescentes, como ya lo he dicho también, a las familias monomarentales, a los jóvenes, ¿no?, que muchos de ellos, depende de la edad en la que lleguen al territorio, se encuentran, se podrían encontrar en un limbo educativo, las personas mayores también, ¿no?, muy importante desde la perspectiva de la salud mental, porque se podrían encontrar en un limbo ocupacional, laboral, aún cuando son personas que, bueno, en sus países ya trabajaban, y bueno, la salida fue así fortuita. Luego, también, pues, considerar la diversidad funcional, ¿no?, sobre todo, la atención a las personas con situaciones de discapacidad, por ejemplo, en la adaptación de los espacios, en el cuidado de la salud, y también tomar en cuenta, yo creo que ha sido importante considerar esto para la definición o para el plasmar y el intentar compartir estos itinerarios con las personas, ¿no?, lo que tiene que ver con el género y la identidad, ¿no?, la situación en concreto de las mujeres, por ejemplo, que tienen necesidad de superar el ciclo, los ciclos de la violencia, o en el caso del colectivo LGBTI, las expectativas con las que llegan a esta sociedad, bueno, de vivir en una sociedad libre, donde poder manifestarse y expresarse libremente. Y ya para finalizar y probar con el tiempo, pues, mencionar, pues, algunos, como algunos datos de nuestro, sí que recogen nuestro acompañamiento, lo que significa el acompañamiento a estas personas, pues, desde el año 2017, en este programa hemos atendido alrededor de 1.210 personas, estos son 270 familias y 187 personas que han llegado solas al territorio. En el año 2021, atendimos a 467 personas, bueno, por destacar algunas de las necesidades, ¿no?, en este grupo teníamos 10 personas con necesidades especiales de personas con discapacidad, 14 personas con trastornos psiquiátricos y 31 personas víctimas de violencia de género o víctimas de tortura. De estas, pasaron a la segunda fase del programa, ¿no?, a esta fase de búsqueda para la autonomía, 248 personas. En el programa, doy ahora las cifras del 2021, un poco para ilustrar la magnitud de este acompañamiento. En este programa, 313 personas hicieron parte de las actividades de aprendizaje del idioma y 191 personas iniciaron y desarrollaron actividades de terapia, perdón, de terapia psicológica individualizada. Para nosotros, pues, también es muy importante lo que tiene dentro de este, sí, dentro de las actuaciones, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo y lo consideramos como un elemento clave para la autonomía de estas personas en los lugares, en las comunidades donde llegan. Y allí, pues, 247 personas participaron en el programa laboral. De estas, 101 personas obtuvieron una inserción laboral o algún contrato de empleo durante este año 2021. Y, bueno, con esto, bueno, era un poco lo que quería compartir. Nuevamente, agradecer por su atención. Y, bueno, muy dispuesta a luego de compartir durante el debate y responder las preguntas o inquietudes que puedan tener. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, Merlis. Creo que ha sido una presentación muy ilustrativa. Ha quedado meridamente claro cuál es el fenómeno a nivel mundial y cuál es la respuesta que la orden está ofreciendo en España. Recuerden todos los participantes en el webinar que pueden realizar sus preguntas a través del chat. La siguiente persona en intervenir va a ser Francisco Ojea. Es adjunto de dirección de la Fundación Yarmatumas Canet desde el año 2013. Anteriormente había trabajado en la Fundación Arrels, que se dedica a la atención a personas sin hogar. Y también, anteriormente, había sido el director del Servicio de Inserción Social de Tratamiento del Ayuntamiento de Barcelona, también trabajando con personas sin hogar. Francisco Ojea ha pilotado como adjunto a dirección de la Fundación la apertura y el inicio de funcionamiento del dispositivo de acogida a personas refugiadas solicitantes de asilo, perdón, de protección internacional de Manresa, que antes habrán visto en alguna de las diapositivas que ha mostrado Merlis. Y, por tanto, es una persona que nos puede hablar con suficiente conocimiento de causa cuál ha sido la experiencia durante estos casi cinco años de intervención en Manresa. Por tanto, les dejo con Francisco Ojea, cuando quieras. Gracias, Salvador. Gracias a la plataforma también por hacernos este espacio para explicar nuestra experiencia. Bueno, voy a poner compartir la presentación a ver si lo hago bien. ¿Está ok? Sí. Bueno, pues después de las explicaciones de Merlis, me ha ayudado mucho para comenzar. A ver, en el año 2016, con la situación de la crisis de refugiados en Siria, se nos hace un llamado a las entidades sociales por parte del Ministerio de Inclusión para ver si podíamos ofrecer equipamientos para poder acoger refugiados. En aquel momento, también hacen una convocatoria, una gran convocatoria de subvenciones de protección internacional. Y junto con el equipo de la Fundación Juan Ciudad y San Juan de Dios en Madrid, pues estuvimos valorando la opción de presentarlos y vimos que la complejidad del programa era muy grande y que había que prepararse mejor. Por lo tanto, ahí en un primer momento decimos no presentarnos y durante todo un año nos estuvimos preparando para la siguiente presentación. Finalmente, en el 2017, nos presentamos a la convocatoria y conseguimos entrar y ya planteamos la presencia de dos centros, el de Manresa y el de Cienpozuelos. En el 2018 se nos incorporó también el centro de León. Bueno, al preparar nuestro proyecto veíamos una serie de riesgos que veíamos en todo este año de estudio que vimos que estaban ahí y que eran esperados. Por un lado, por la rigidez del programa del Ministerio, el tener tan claramente definidos los seis meses. En aquel momento todavía no eran dos fases, eran tres fases, fase uno, dos y tres. Y eran una de seis meses, otra de seis meses y otra de seis meses. Estaban tan claramente definidas que pensábamos por nuestra experiencia, la atención a las personas, que no se iba a ajustar a la realidad de cada una de las situaciones familiares que nos encontráramos. La realidad es que fue así, no se ajustó y nos pasamos explicando al Ministerio continuamente la cantidad de familias que no se ajustaban a esos periodos. Luego eso era un programa, y sigue siendo un programa, con una alta burocratización. Para hacer una ayuda económica para una familia, para una medicación de cinco euros, pues la carga documental es tan grande como para una ayuda de un alquiler. Eso, cuando tienes que coger a atender a personas que tienen todas las necesidades por cubrir, pues supone que tienes que tener un equipo potente a nivel de administración y que hay mucha posibilidad de incidencia, porque, bueno, pues somos trabajadores sociales en general, y esto no somos los más expertos en hacer este tipo de cosas. Se han tenido que ir aprendiendo con el tiempo. Era un programa de alto interés mediático. Cualquier cosa que podía salir del centro, ahora ya se han calmado, ahora vuelve quizá por Ucrania, pero estaban como muy encima de cualquier información. Y luego tenemos muchas diferencias culturales con las personas que acogíamos que influían en el desarrollo y el complemento de los señores, en el ritmo de trabajo. Recuerdo que una de las primeras cosas que nos ocurrió en los primeros casos que atendimos fue que al día siguiente de llegar al centro, al día siguiente, a los tres días que una familia ya tenía en plaza escolar, pues la señora no llevó a los niños al colegio y se sentaba en un banco con ellos en el centro, ¿no? Y estaba la madre tranquila y yo que no tenía era la misma necesidad que tenemos nosotros de que los niños vayan al colegio desde el primer día, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas se han ido dando con el tiempo y, bueno, pero en un riesgo que estaba esperado. Lo que no nos esperábamos, las expectativas frustradas de las familias. Resulta que cuando en el territorio les ofrecen venir a un centro de acogida, pues les dicen que es un centro en Barcelona. Y sí, Manresa es provincia de Barcelona, pero no es la ciudad de Barcelona. Lo mismo le ocurre con Madrid, que mandan a Madrid y luego es tiempo suelos. Y esto es la primera cosa que les frustra. Luego les dicen que van a tener ayuda para piso y todo. Aquí no es así, tienen que ser ellos los que hagan toda esta búsqueda. Les ayudamos, les acompañamos, pero son ellos los que hacen la búsqueda. Con lo cual, al poco tiempo de estar aquí, se les genera toda una serie de frustraciones que focalizan contra la persona que los atiende, que somos los equipos de allí. En nuestro caso, además, tenemos las dificultades de una vida en un centro común. La alimentación, el lavado de ropa conjunta, la falta de espacios de intimidad, por ejemplo, de la pareja cuando comparten habitaciones con los hijos durante bastante tiempo. Toda una serie de cosas que luego cuando repasaré los espacios, las actuaciones que explicaba Mermis, bueno, pues son temas que dificultan la atención. Y por último, otra cosa que no nos esperábamos eran las dificultades de las administraciones locales para la atención social de las familias. O sea, cuando acaban este periodo de los 18 meses sin haber una vulnerabilidad tan clara como para que sea aceptada por el ministerio, pues la administración no tiene capacidad de atender a todas estas familias. Estamos hablando de pueblos pequeños, o sea, Manresa, la suerte de que se queden en Manresa es un municipio relativamente grande, de 75.000 habitantes, pero cuando van a nuevo los pueblos de los alrededores, pues estamos hablando de pueblos de 4.000, 5.000 habitantes, que a la que llegan dos familias, pues el presupuesto de los servicios sociales quedan prácticamente agotados. Bueno, también teníamos toda una capacidad, toda una serie de oportunidades. El estar trabajando en un entorno de centros nos tendría una gran capacidad de observación y el conocimiento de las problemáticas. Eso nos ha permitido, bueno, pues destapar situaciones de acosos, de maltrato en el entorno familiar, de falta de herramientas para el cuidado de los hijos, de enfermedades que estaban ahí medio ocultas, sobre todo a nivel psicológico, como luego entraré. Nos ha permitido realmente hacer un gran trabajo interdisciplinar entre los profesionales de la casa, estar todos juntos interviniendo en el mismo espacio, pues permite cualquier tipo de combinación posible. Hacer intervenciones entre la persona que está encargada del comedor con el psicólogo, el docente con el abogado. Se pueden hacer cualquier combinación y se lo ha permitido en el centro. Hemos encontrado una época en la que ha habido un gran entusiasmo. En Manresa el municipio estaba, en general, la población con mucha alcance de ayudar. Ha habido mucho voluntariado, mucha licoración de voluntariado. Ha habido mucho apoyo a nivel de donaciones, en especie, de muchas cosas. Y, muy importante, la colaboración con la administración local ha sido muy buena. Desde el principio hemos tenido la opción de tener plaza escolar en días, de que se nos proporcionara cartilla sanitaria y dientes sanitaria para todas las personas en cuestión de días. Acceso a actividades de tiempo libre para los pequeños en cuestión de días. Y, bueno, esto ha sido desde el principio. Con la pandemia esto se fue, bueno, se palpizó un poco, no hubo entradas y la gente no podía salir. Y ahora está un poco peor porque el sistema, sobre todo a nivel de salud, está sufriendo los problemas que les ha dejado la pandemia. Bueno, entonces voy a explicar un poco cómo es nuestro centro. Porque la Yarsamión de Dios es el centro de acogida de personas refugiadas más grande de Cataluña. No somos la entidad que tiene más plazas, la entidad es con más plazas. Pero en un mismo centro, sí. Se llegaron a atender 430 personas en un solo año. A lo largo de este tiempo hayamos atendido a 614 personas. Os pongo algunas fotos del centro porque creo que es importante tener en cuenta que todo y que el centro es así de grande reúne las condiciones para hacer una atención correcta. Uy, perdón. Como veis hay espacios, creo que simbolico poner este, tenemos un espacio, que es el espacio de silencio de la casa. Para poder atender las atenciones espirituales. La especie de tienda que veis aquí es lo que antes era un ropero, que se ha convertido en un formato de tienda para darle mayor dignidad a este servicio. Y pongo un ejemplo de las actividades de tiempo libre que se realizan. ¿Cómo es la población que hemos atendido hasta ahora en nuestro centro? Hemos tenido 37 nacionalidades diferentes. El 16% de personas eran de Siria. En estos momentos de los 100 plazas que tenemos, 40 son de Siria. O sea, tenemos un 40% de personas Siria. El resto por un volumen ha sido Venezuela y Colombia. Es una población joven en general. La media de los adultos es de 32 años. Pero además es que hay un 36% de menores de edad. Con una media de 8 años. Y el último trocito se me ha quedado por error. Perdón. Entonces, ¿cuál es la principal incidencia de trastornos psicológicos que nos hemos ido encontrando en el centro? Pues sobre todo trastornos adaptativos, trastornos del duelo, del estado de ánimo, de ansiedad y trastornos postraumático. ¿Cómo nos abordamos allí? El equipo psicológico, el equipo de psicólogos, es el que, bueno, primero cuando entra cualquier familia y persona hace una primera valoración de cómo se encuentran. Y si el problema se detecta como grave, luego explicará mi compañera María Lloré cómo se hace la derivación. Nosotros normalmente trabajamos con el centro de salud mental de Manres en el Talla. Y directamente el equipo psicológico hace la derivación. En algunos casos no llega a ser trastorno mental severo y es desde el equipo psicológico el que hacen el seguimiento. Otra cosa importante destacar, también, bueno, yo no soy psicólogo, el equipo de compañeros de psicólogos me han dicho que destacara que la mayoría de veces estas situaciones no se ven, no se pueden detectar hasta que no han pasado los días. Las personas vienen como con una, no sé, activadas como para sobrevivir, ¿no? Llegar aquí es cuando por fin se tranquilizan y se asientan en la llave cuando todo este tipo de cosas salen adelante. Bueno, y por último ponía aquí, claro, Merlis ha hecho un repaso en una diapositiva en la que hablaban de todas las diferentes actuaciones que se tienen que cubrir, el aprendizaje del idioma, la atención jurídica, todo eso, como el objeto de la sesión en la atención psicológica. Bueno, me han mirado aquí un poco de cuáles son las verdaderas dificultades en aspectos claves de esa atención. Por un lado, las dificultades en la elaboración de un proyecto de futuro, por parte de ellos. Tienen una necesidad de una inmediatez en la atención que cuesta mucho llevar más allá. O sea, la demanda la quieren cubierta de manera inmediata. Llevan mucho tiempo, en muchos casos, viviendo una inmediatez, teniendo que, bueno, supongo que con el riesgo que han corrido en caso de sus vidas, pues necesitan una respuesta muy inmediata. Y eso cuesta mucho de vehicular. En hacerles ver que ahora quizá no necesitan eso, pero ellos necesitan obtener aquello que creen que es la necesidad perentoria de manera rápida. Y, además, también está la parte de que los profesionales que los atienden entiendan que eso no es unas ganas de intentar aprovecharse más del recurso, sino que es un problema que tienen estas personas. Otro tema es esto, que no es una migración deseada, no han salido de su país con una idea de mejorar su futuro, con un proyecto de migración de mejora, de migración económica, sino que de un día para otro han tenido que salir forzadas. Esto hace que estén en un malestar importante y que es precisamente a la persona con la que consiguen establecer el vínculo con la que focalizan ese malestar. Y es muchas veces a las referencias más cercanas con las que tienen una actitud más difícil, y se comportan de manera más exigente. Aquí también hay un trabajo interno con los profesionales de explicarles y revisar una y otra vez cuál es su rol y entender que no es contra ellos, que no es personal, pero que son ellos la cara del país que los acoge. Aquí el siguiente tema es la gran dificultad en el rol del referente social, porque todos el resto de profesionales tienen una tarea muy claramente definida. El abogado va a ayudar en el asociamiento jurídico, el psicólogo va a hacer en psicológica y tal. Trabajamos con un ambiente disciplinar, pero al final el que tiene que coordinar todo esto y ayudarles a buscar un piso y a ubicarse luego en el territorio es el referente social. Porque nosotros además trabajamos con un referente desde que la persona entra e intentamos mantenerlo todo el periodo, da igual en la fase que esté. Luego hay otro tema importante y es que está muy bonito decir que queremos que vengan refugiados y que hay que ayudar a los refugiados, pero cuando están fuera del centro y han conseguido un piso no dejan ser personas de otra raza, de otra cultura, y en este país hay racismo. Y estas personas lo sufren. Y fuera del centro es difícil desempeñarse. Y no les hace ninguna gracia estar continuamente diciendo que son refugiados y se encuentran con una situación, pues, nos referían hace poco a las personas y ellas que salen del centro y la policía les pide la documentación continuamente diciendo que son marroquís y, claro, les explican que son refugiados y casi que no se los creen. Y luego el otro tema como este prostraumático, los trastornos traumáticos que se repiten una y otra vez y se mantienen en el tiempo. Yo estoy ya, si me parece que he ido demasiado. Ha ido perfecto. Gracias. Gracias, Francisco. Perfecto. Muchas gracias por tu intervención. Creo que ha sido muy iluminadora para entender qué ocurre en el día a día, en la práctica cotidiana de atención a personas que buscan protección internacional y concretamente en una ciudad media como es Manresa. Para los que no sois de Cataluña, pues bien, es una ciudad que está en una comarca prácticamente a una hora de Barcelona y, por tanto, te sitúa medio camino entre la ciudad media y zonas rurales de Cataluña como pueden ser en otras comunidades autónomas del resto del Estado. Muy bien, pues avanzamos un poquito más. Hemos llegado al ecuador del webinar y ahora entramos ya de lleno en el acompañamiento emocional y en los problemas de salud mental derivados del proceso de salida forzosa, de migración forzosa, en búsqueda de refugio en España. Para ello, contamos en primer lugar con la doctora Yolanda Osorio, es psiquiatra de San Juan de Dios, concretamente del Parc Sanitario de San Juan de Déu, es coordinadora del equipo de salud mental de atención a personas sin hogar, sin techo, y además es la coordinadora del programa de atención en salud mental a población migrada. Por tanto, es una persona que a diario su perspectiva del refugio y la migración normalmente es desde la perspectiva de atención a problemas de salud mental derivadas justamente de la migración y al refugio. Pues sin más dilación, paso la palabra a la doctora Osorio. Vale. Buenas tardes, gracias. Gracias, Salvador, por la presentación y también gracias por la posibilidad de estar aquí y compartir con vosotros un poco la experiencia personal y la experiencia también de mis compañeros del programa SADMI, que atendemos a personas solicitantes de asilo y personas migradas en general desde hace ya 25 años. Empezamos el programa en el año 97. Primero de todos, y me pasas la primera presentación, comentar que hablar de población solicitante de asilo, población refugiada como un grupo homogéneo, pues es erróneo, de personas solicitantes de asilo y de muchos tipos. Hay personas, bueno, aquí ponen algunos datos que se solapan un poco con lo que ya ha comentado antes mi compañera. Por ejemplo, en el año 2021 hubieron unas 65.000 solicitudes de asilo y consiguieron en el Estatuto de Refugiados solo el 10,5%. Lo digo porque una cosa es hacer la solicitud de asilo y otra cosa es que te den el Estatuto de Refugiado. En España, desgraciadamente, solo el 10% se concede comparado con una media europea del 35%. Del país que más solicita es Venezuela y en el caso de Venezuela se suele dar, bueno, se da la protección por motivos humanitarios que te da permiso a trabajo, pero no a las prestaciones que ha estado describiendo anteriormente mi compañera. En el caso de la población ucraniana, la población ucraniana desde el año 2014 ha estado llegando aquí al territorio, cuando empezaron las primeras invasiones de Rusia, pero ha sido en este último año donde ha habido evidentemente una entrada masiva, que nos parece masiva, pero recordemos que si hablamos de 65.000 solicitudes en España, en países como Alemania son de 190.000, todo hay que ponerlo en perspectiva. En el caso de los ucranianos, con ellos se ha hecho una excepción, con una ley excepcional de la Comunidad Europea y se les ha dado la protección inmediata que les permite tener un permiso de trabajo, les permite tener un permiso de residencia. Genial, está muy bien, pero como entenderéis es una discriminación con respecto a otras personas que llevan tantos años esperando en territorio a conseguir esta situación. Quizás podemos pensar que si esto lo que demuestra es que es efectivo y que la persona con esta posibilidad de trabajar y de estar residiendo en territorio mejora su bienestar, se puede hacer extensible a todas las personas que están en territorio solicitando el asilo. De estas personas que hacen la solicitud de asilo, 42.000 pongo aquí que son de entrada difíciles. Es decir, cuando una persona solicita asilos porque sale del país de donde vive, amenazado por una situación de violencia, en una situación de haber sufrido múltiples cosas, acosos, secuestros, pero no todos vienen o en el coche, como es el caso de muchos, o en un autocar desde Ucrania o en un avión. Muchos atraviesan el estrecho en pateras y cuando llegan a territorio piden el asilo. Evidentemente no es la misma situación llegar en avión que llegar en patera, haber tardado tres o cuatro años en llegar, porque a lo mejor hay personas que salen del país hace tres o cuatro años y para llegar a territorio español han pasado cuatro años por el desierto, en situaciones de semiesclavitud en determinados países, esperando en Marruecos a poder atravesar. Con lo cual, imaginaros que las situaciones no son comparables. Muchas veces porque la solicitud de asilo es como una vía de la migración. Es decir, yo migro y para poder acceder al sistema de protección voy a solicitar el asilo. Nosotros vemos personas solicitantes de asilo desde hace muchísimos años. Evidentemente en los últimos años ha aumentado, pero ya desde que empezamos a trabajar en el 97, trabajamos con Club Roja, que es la entidad que a nivel de Barcelona gestiona la solicitud de asilo y hemos visto de diferentes nacionalidades. También sabemos que dependiendo del país esta solicitud de asilo va a ser concedida o no. Por ejemplo, sabemos que de Senegal se le va a denegar el asilo. Desde Marruecos es probable que se le deniegue el asilo a no ser que el motivo de asilo sea, por ejemplo, por la orientación sexual, persecución por condición de homosexualidad. Sabemos que en el caso de Mali, en este último año, se están concediendo casi todos los asilos. Es decir, el 80% de las personas solicitantes de asilo de Mali se les concede el asilo. No así en el caso de personas de Colombia, de Honduras. Bueno, imaginaros todo eso lo que supone, ¿no? Porque es solicitar el asilo, pero que quizás te lo van a denegar y te vas a convertir en una persona que ni tiene permiso de residencia ni permiso de trabajo. Las personas solicitantes de asilo son personas que han hecho una salida. Pongo aquí precipitada del país. Precipitada, pues esto, ¿no? De repente empiezan a estallar bombas en una ciudad cercana y coges el coche o te vas caminando hasta la frontera. En otras veces no puedes ser tan precipitada porque no tienes posibilidades inmediatas de salir, ¿no? En definitiva, la persona sale del país por experiencias de amenaza para su vida, para la familia cercana. La salida puede ser o de personas individuales o familiares. Y aquí también, pues, de nuevo insisto que no es un grupo homogéneo. Nosotros vemos que son las sociedades de asilo, por ejemplo, de la África subsahariana, que básicamente son hombres jóvenes y hombres solos, ¿no? O personas procedentes de Ucrania, en este caso, pues han sido mujeres y niños, ¿no? El 50%, evidentemente, porque no se les permitía salir a los hombres, ¿no? En el caso de Afganistán, pues ha habido en este último año toda la llegada masiva de familias, ¿no? De familias de Afganistán. Todas ellas con historias traumáticas que ponen a prueba, pues, la solidez y calidad de los vínculos, como comenta mi compañera Lola, la psicóloga del equipo. Hacer una salida, sea planificada, sea precipitada, como en el caso de las personas que solicitan asilo, supone una ruptura. Una ruptura con todos los vínculos anteriores, con toda la vida anterior. Es lo que llamamos el duelo migratorio, evidentemente, ¿no? Pierdes el contacto, pues, con tu familia extensa, con los amigos, con el barrio, con la lengua, con los alimentos, con los olores, con el paisaje. Evidentemente, es una pérdida. Y sobre todo lo que hay es una preocupación también por aquellos que se quedan en el país de origen. Esto lo hemos visto mucho en familias afganas que han venido, han podido llegar al territorio y, a pesar de que ellos se sienten en seguridad, hay una constante preocupación e inquietud por los que se han quedado allí. Que, además, por el hecho de ser ellos los que han salido, los que están allí están más amenazados aún, ¿no? Sin la posibilidad de poder hacer esta regrupación o que también vengan, ¿no? En el caso de familias ucranianas, lo mismo, ¿no? Los que han venido y los que se han quedado allí, ¿no? Como alguno, yo tengo algún usuario que me comentaba, ostras, mi tía está en el hospital, mi tía ha fallecido, mi primo. Es decir, es la culpa también por los que han quedado, ¿no? Todas estas experiencias traumáticas que han motivado la salida del país, evidentemente, pueden hacer que la persona tenga síntomas, como comentaba mi compañero, de lo que llamamos el estrés postraumático, más o menos graves. Bueno, el trauma acaba enfermando el alma y acaba enfermando el cuerpo. La forma de expresar el malestar puede ser muy psicologizada, como seríamos nosotros aquí en Occidente, o bien a través del cuerpo y del dolor, ¿no? Bueno, otra cosa es decir, esto es enfermedad, no es enfermedad, es decir, cuando te pasan tantas cosas malas, cuando hay tanto trauma, cuando hay tanto dolor, evidentemente el cuerpo se quiebra y la mente se quiebra, ¿no? Y es la respuesta ante ese dolor, ¿no? El hecho de salir del país, el hecho de hacer una migración, el hecho de solicitar asilo, supone también a menudo la pérdida de estatus, ¿no? Vemos personas que en un país de origen tenían trabajo con alta cualificación y aquí, llegan aquí y no se convalidan los estudios, ¿no? Y tenemos personas, pues era veterinario en mi país y aquí estoy haciendo una formación pues de encargado o de mozo de almacén, ¿no? Bueno, pues imaginaros todo lo que supone. En otros casos, sin embargo, cuidado, también suponen nuevas oportunidades, ¿no? Como es el caso de las mujeres de familias afganas que llegan aquí, ven la posibilidad de poder estudiar también proyectada hacia sus hijos, ¿no? Es nuevas oportunidades o volver a empezar. Y cuando se produce la salida del país, pues decía que los grupos son muy heterogéneos porque en el caso de personas que hacen un proyecto migratorio aunque soliciten el asilo, aquí predominantemente son personas jóvenes, son las personas fuertes, las personas que tienen capacidades y fortaleza para afrontar el viaje, para afrontar todo lo que supone de dificultad ese viaje y esta llegada al país. En otras ocasiones, como es lo que ha pasado en el caso de Ucrania, llegan personas, no se ha producido una selección natural, sino que las personas han salido, ¿no? Porque estaba amenazada a su vida, con lo cual han venido niños, jóvenes, adolescentes, mayores o gente de personas de edad avanzada, ¿no? Y en este caso sí que hay que tener una especial sensibilidad porque es mucho más complicado. En definitiva, la migración les niega, al menos de forma inmediata, desarrollar proyectos de vida, definición de roles, es decir, es un tránsito, es un viaje que supone una ruptura de todo lo que se imaginaba que podía ser. Esta pérdida de referentes sociales y materiales, el deterioro de la identidad social, la desistabilización económica y emocional provocan estados de depresión y ansiedad. Y cuidado, hablo de estados, a mí me cuesta y nos cuesta mucho poner etiquetas diagnósticas, yo cada vez huyo más de las etiquetas diagnósticas, cuidado con poner etiqueta, porque ponemos etiqueta todo y al final reducimos la identidad de la persona a eso, al inmigrando, al refugiado, al depresivo, al bipolar, al postraumático, cuidado, ¿no? Estamos hablando de estados emocionales que responden a situaciones muy complejas, evidentemente que aparecen cuadros de malestar, cuadros de alteraciones del sueño, de somatizaciones, de dolores, pero siempre entendidos dentro de un contexto y de respuesta a algo más. También hay que decir, igualmente que hay estudios que personas sometidas a un estrés traumático crónico, esto hay más riesgo de psicosis, de esquizofrenia, aquí tendríamos que ver todo el componente de la epigenética, ¿no? Cómo hay, bueno, cómo la genética se puede expresar cuando hay factores ambientales desagradables. Y en el caso de los refugiados en concreto, estudiantes de asilo, pues aún, pues esto es más complicado porque la persona migrada de alguna manera puede planificar y proyectar el viaje, no así en el caso del refugiado y sobre todo, pues las personas, ¿no? Por ejemplo, de Ucrania en concreto, estas personas no decidieron de un día para otro, han de salir, no deciden llegar, no deciden venir aquí, ni siquiera han decidido llegar a España, a Barcelona, están aquí, pues porque a lo mejor es el país que los ha acogido y de repente llegan a Barcelona y les dicen, como decía mi compañero, os tenéis que ir a Manresa, os tenéis que ir a Huesca, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente es complicado. Sigamos a la siguiente. Bueno, esta es una frase que un poco relata un poco las dificultades de, ¿no? Dice, si nos hubiéramos quedado, quizás ya hubiéramos muerto, pero al veros hubiéramos muerto solo una vez. Aquí, en el éxodo del camino y en la espera inacabable, morimos un poco cada día. Esto hace referencia sobre todo a, pues, toda la historia de los refugiados de Siria, ¿no? Personas que salen de Siria, que recuerdo que es una guerra inacabada, que sigue habiendo conflictos, siguen habiendo personas de Siria en campos de refugiados, de Jordania, por ejemplo, y que están ahí, ¿no? Nosotros ahora hemos recibido una familia, ¿no? Pues es este, el viaje no se acaba, ¿no? Sigo sufriendo agresiones, sigo sufriendo discriminaciones, ¿no? La siguiente. Bueno, lo que sí que quiero insistir es que la condición de ser persona refugiada o ser persona migrante en sí mismo no hace a las personas más vulnerables, a los trastornos mentales, pero sí que los expone, evidentemente, a factores de estrés que influyen en ese bienestar mental. Yo siempre digo que la persona que migra, la persona que hace un viaje migratorio, es una persona fuerte y con muchas capacidades, con mucha resistencia, pero claro, toda persona tiene unos límites y cuando hay tantos estresores pre-migratorios, tantos estresores durante la migración y tantos estresores post-migratorios, ese bagaje de salud que uno tiene se acaba quebrando y se acaba perdiendo, ¿no? A menudo lo que es enfermo es la situación, no las personas con las que trabajamos, ¿vale? Siguiente. Cuando hablamos del acompañamiento, yo diría que lo primero y básico es que es necesario un plan comunitario, o sea, no hay que medicalizar, ni psicologizar, ni psiquiatrizar personas que la migración no es un problema, no es una enfermedad, es una situación, ¿no? Y que puede generar un malestar y que el abordaje ha de ser básicamente comunitario, no tiene que ser solo desde el ámbito de la salud. Yo cada vez estoy más preocupada porque tenemos un modelo de salud mental y una compañera me decía que es farmacéutica, me dice, bueno, es que no paro de prescribir, ¿no? De dispensar antidepresivos, ansiolíticos. Bueno, tenemos un problema, ¿eh? Porque estamos dando respuestas a situaciones de la vida, a malestar con pastillas, ¿no? O, bueno, hemos hemos de aprender y ver qué estrategias implementar a nivel comunitario. Hemos de aprender a escuchar y a tolerar la protesta, escuchar, no adoptar actitudes paternalistas, yo sé lo que necesitas, yo, este buenismo, ¿no? De lo ambiental, de la distancia de que te voy a dar aquello que necesitas, escuchemos qué es lo que quieren y también toleremos la protesta, ¿por qué no? ¿no? Evidentemente. Favorecer la autoorganización, la inserción en la sociedad civil, pero una inserción real. Como decía mi compañero, el otro día salía una noticia, bueno, noticia anecdótica, no anecdótica, pero como es, ¿no? Mujer ucranesa que estaba trabajando, llevaba un mes de contrato, iba a buscar un piso de alquiler y le pedían tres meses de nómina, diciendo, trabajando, dificultades para alquilar, al menos en Barcelona en estos momentos es súper difícil conseguir un alquiler, ¿no? Ya no por el precio, sino simplemente porque hay una discriminación hacia personas que son de otros países. Y sí que hacer atención a grupos más vulnerables, como pueden ser las menores o las personas con un trastorno mental previo. La siguiente. Si habláramos del abordaje especializado y, por tanto, aquí personas que ya sí que tendrían algún tipo de malestar emocional que requiere un abordaje especializado, yo diría que es importantísimo que las intervenciones sean culturamente apropiadas, porque digamos la competencia cultural, ¿no? Es decir, establecer la capacidad de establecer un diálogo con nuestros usuarios a diferentes niveles, lo afectivo, lo cultural, lo sistémico, evitar las posiciones endocéntricas de yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que te va a ir bien, ¿no? Estamos hablando de personas de otras culturas con otras maneras de entender el malestar, expresar el malestar, sea a través del cuerpo, sea a través incluso de atribuciones de su malestar, a qué lo atribuyen, ¿no? Trabajar con mediadores culturales, esto no se ha comentado, pero claro, estamos en un modelo de bienvenidos, las personas migradas, bienvenidas, pero hemos de tener herramientas. Lo primero y fundamental es trabajar con mediadores, intérpretes culturales, porque en nuestro ámbito, al menos en la salud mental, el lenguaje es lo que es nuestra herramienta. Si no nos entendemos, no vamos a poder hacer un abordaje digno, generar un espacio de seguridad que esté flexible, adaptado, individualizado, fomentar una conversación terapéutica con una relación igualitaria, no directiva, exploratoria, ¿no? Intentar entender el punto de vista del paciente, lo que llamamos el descentramiento, alejarnos de nuestra visión personal e intentar entender al otro desde su punto de vista. Abordaje psicosocial, yo diría psicológico, social, cultural, espiritual, es decir, no solo pasa por dar la medicación para que pueda descansar o dar una medicación para que no esté triste, sino hacer que sus condiciones de vida sean dignas, que pueda acceder a un alojamiento, que pueda acceder a un trabajo, que pueda a lo mejor convalidar sus estudios. Respetar el momento emocional y la propia comprensión de la situación. Tenemos un modelo donde todos lo psicologizamos, hemos de abordar el trauma, tiene que hablar de lo que ya ha pasado y hay momentos, hay momentos donde la persona pues no lo necesita. Bueno, en mi presentación espero que os haya resultado interesante y si hay alguna pregunta, pues luego la comentamos. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Creo que la aportación de la doctora Osorio también ha sido muy ilustrativa y me quedo con los mensajes finales de ofrecer una visión holística en el abordaje de la atención a las personas, de procurar por una relación horizontal, de estar muy atentos a las demandas, no solamente las explícitas, sino también las demandas implícitas de las personas y esa llamada final a ofrecer un entorno de dignidad a las personas que buscan protección internacional. Gracias. Muy bien, pues finalizamos, finalizamos el turno de intervenciones con María Jané, es psicóloga infanto-juvenil del Centro de Salud Infanto-Juvenil de la comarca de Albayas, que la capital de la comarca de Albayas, para los que no salís de Cataluña, es justamente Manresa y desde hace mucho tiempo pues trabaja en este ámbito y concretamente desde el año 2017 atiende a niños y adolescentes que están atendidos en el hogar de San Juan de Dios en Manresa. Y María trabaja en la Fundación Altalla, que es la red asistencial universitaria de Manresa y del Valles. Pues cuando quieras, María tiene tu turno. Buenas tardes a todos, voy a compartir pantalla y os voy a hablar de la atención psicológica, a la población infanto-juvenil refugiada, que vive en Manresa, que está en la llar de San Juan de Déu y que atendemos desde el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Manresa. Desde la División de Salud Mental de Altalla estamos desarrollando este programa de atención a las personas refugiadas desde febrero del 2018. Este programa contempla la atención tanto de adultos como de niños y adolescentes con problemas de salud mental y abarca todos los dispositivos de la división. Abarca el Centro de Salud Mental de Adultos, el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, la unidad de hospitalización, el centro de día, etcétera. Las personas que atendemos, como hemos dicho, residen principalmente en el Centro de Protección Internacional Llar Sant Joan de Déu, que está ubicado en Manresa y que está gestionado por la Fundación Germá Tomás Caní. Las características del programa serían la posibilidad de recibir derivaciones directas de los psicólogos de la Llar Sant Joan de Déu, es decir, no hace falta que los niños pasen por el pediatra para hacer la derivación, sino que ellos directamente ya nos pueden derivar a los pacientes, lo que agiliza mucho el tema. Después está la priorización de estas derivaciones, lo que significa que no pasan por la lista de espera habitual del GESMIC, que es más o menos, para que os hagáis una idea de unos dos o tres meses. O sea, estos niños cuando recibimos la derivación los atendemos directamente y no se tienen que esperar. También hacemos una mayor flexibilización en los criterios de derivación. Hay un privado mucho más laxo de lo habitual, entendiendo que se trata de una población especialmente vulnerable y con factores de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental. Y después otra característica del programa es la asignación de una psicóloga referente, en este caso soy yo, que atiende clínicamente a todos los niños y que también coordina el programa. Además, esta misma persona es la que se encarga de coordinarse con otros agentes necesarios necesarios, ¿no? Como la escuela, los técnicos del hallar, los educadores, etcétera. Vale, los criterios de derivación y el circuito de entrada a nuestro centro de salud mental infanto-juvenil sería el siguiente. Los psicólogos del hallar, donde residen los niños refugiados, son los encargados de hacer estas derivaciones, de valorar qué casos serían sugestivos de derivarlos al centro de salud mental y los criterios serían la sospecha o la certeza de un problema de salud mental o del neurodesarrollo. En el CESMIC, todas las primeras visitas de los niños refugiados siempre las hacemos con psicología y luego la psicóloga es quien valora si también necesitan atención psiquiátrica o tratamiento farmacológico o no. Y según los datos registrados hasta el momento, más o menos un 90% de las visitas que hacemos en el centro de salud mental infanto-juvenil son con psicología. Lo que, como ha explicado la compañera antes, intentemos no medicalizar a estos niños. El perfil de los pacientes que hemos atendido hasta ahora, mayoritariamente han sido niños procedentes de países del Oriente Medio, Siria principalmente, también Irán, de países de Centroamérica como Honduras o de países de Sudamérica como Venezuela y Perú. De momento todavía no nos han llegado a niños de Ucrania, pero supongo que nos llegarán en breve. La mayor parte de Sirios que hemos atendido han estado previamente en países de reasentamiento como Liban, Jordania y no venían directamente de Siria. Es frecuente que los niños que nos llegan, Sirios sobre todo, lleven años sin estar escolarizados, lo que esto supondrá mayores dificultades de aprendizaje cuando lleguen a nuestras escuelas. Y en general decir que observamos muy buena capacidad de resiliencia y adaptación en los niños, más pequeñitos, y mayores dificultades en los adolescentes. Los diagnósticos clínicos más prevalentes hasta el momento han sido los trastornos adaptativos con sintomatología ansiosa y depresiva, ya sea con alteraciones del comportamiento o sin ellas. Este es de largo, ¿no? El diagnóstico mayoritario. También tenemos el trastorno por este postraumático, que vemos que es mucho más prevalente en los adolescentes que en los niños más pequeños, los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del espectro autista, trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje, discapacidades, y los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, que en algunos casos también hemos visto asociados a ideas de muerte o ideas autolíticas. Prácticamente, ¿no? Os hablo un poco más detenidamente de los trastornos adaptativos que son los que vemos en la mayor parte de nuestros pacientes y podríamos decir incluso que casi la totalidad de los niños y adolescentes refugiados sufren algún tipo de sintomatología ansioso-depresiva adaptativa cuando llegan a Europa, ¿no? Y podríamos decir que esto entra dentro de la normalidad y que no tiene que alarmarnos excesivamente, puesto que es lo esperable en cualquier niño sano sometido a sus factores de estrés y a sus circunstancias. Decir que el trastorno adaptativo, ¿no?, suele remitir por sí solo, o sobre todo la sintomatología adaptativa, suele remitir por sí sola en el transcurso de unos meses, pero sí que es necesario que se den unas condiciones de estabilidad y seguridad básicas. En la mayoría de los casos, ¿no?, no es necesaria una intervención clínica especializada. Decir también que los técnicos de los centros de refugiados, ¿no?, de los técnicos de la LLAR, San Juan de Déu, están preparados, ¿no?, para hacer un acompañamiento emocional de esta sintomatología y solamente nos derivan aquellos casos más graves o aquellos casos que no mejoran con el paso de los meses. Y también, así como dato curioso, ¿no?, decir que los niños, los refugiados sirios que hemos visto, ¿no?, suelen presentar trastornos adaptativos más graves en comparación con los refugiados de Latinoamérica. Esto creemos que, en parte, es debido a que el contraste cultural es mucho más grande y que hay una barrera idiomática que dificulta la adaptación y la socialización. Cuando un niño presenta esta sintomatología ansioso-depresiva reactiva a un proceso de adaptación, ¿no?, siempre tenemos que pensar que las ayudas sociales y escolares son prioritarias a la ayuda psicológica y psiquiátrica. En estos casos, pensamos, ¿no?, que las personas suelen mejorar espontáneamente con sus propios recursos cuando se les proporcionan los soportes necesarios para adaptarse a su nuevo entorno, como pueden ser refuerzo escolar, clases de español o catalán, acceso a una vivienda digna, etcétera. Y la derivación a un centro de salud mental solo tiene sentido en los casos graves y siempre en paralelo a estas otras ayudas. En cuanto a la sintomatología más frecuente que observamos en la población refugiada, vemos las alteraciones del sueño, como pueden ser las dificultades para conciliar el sueño, el sueño fragmentado, los terrores nocturnos. También hay alteraciones del apetito, ansiedad cognitiva, como preocupaciones, rumiaciones, ansiedad física, palpitaciones, opresión torácica, etcétera. Síntomas depresivos, como apatía, abulia o pérdida de la capacidad para el placer, desesperanza, aislamiento. Y alteraciones del comportamiento, como serían la irritabilidad, la menor tolerancia a la frustración, las reacciones de rabia, las reacciones agresivas, que esto vemos que es muy frecuente en los niños. Muchas veces cuando tenemos un niño deprimido o un niño ansioso, este lo muestra con su comportamiento, lo muestra haciendo pataletas, estando muy irritado. Y no es que haya un trastorno del comportamiento en sí mismo, sino que forma parte de una alteración del estado de ánimo. Los criterios de alarma que sí que nos deberían indicar que debemos derivar al CESMIC ya inmediatamente, que no debemos esperar, que no podemos demorarlo, serían los síntomas clínicamente importantes, como serían un grado de malestar muy elevado en este niño o superior al esperable, una incapacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como puede ser la asistencia al colegio, las actividades de ocio, etc. Y las dificultades de adaptación. También cuando no se produce una mejora de los síntomas, pasados seis meses después de haber alcanzado una situación de mayor estabilidad. Ya hemos dicho que en principio cuando la situación mejora, cuando la familia alcanza cierto nivel de estabilidad, lo esperable es que esta sintomatología mejore espontáneamente y si no es así, también nos debemos plantear una derivación. También si hay ideación de muerte o ideas de suicidio y si descubrimos autolesiones que no son superficiales. El abordaje terapéutico que nosotros hacemos desde el CESMIC sería la psicoeducación a los padres y a los niños sobre la sintomatología adaptativa, explicarles un poco qué es lo que les pasa, por qué les pasa, tranquilizarlos, explicarles que esto suele remitir cuando la situación mejora, enseñarles técnicas de regulación emocional, de manejo de la ansiedad, técnicas para mejorar el estado de ánimo. Y también en adolescentes, por ejemplo, o niños mayores, utilizamos las terapias de tercera generación que lo hacemos para lograr una mayor aceptación de la situación actual, que no significa resignarse, sino aprender cómo aceptar la situación con mayor tranquilidad y proponer un poco la formulación de objetivos a corto plazo que ayuden a la persona a encaminarse hacia objetivos, hacia valores que den un poco de sentido a su vida y ayudarla en la reconstrucción de su proyecto de vida. Cualquiera de estas terapias o técnicas siempre implica dar pautas a los padres, a los maestros, sobre todo en niños muy pequeños. Sabemos por nuestra experiencia que disponer de un entorno de adultos adecuado tiene mucho más impacto en el bienestar del niño que cualquier visita psicológica. Después, en cuanto al estrés postraumático, solo haceros cuatro pinceladas. Ante la sospecha de un trastorno por estrés postraumático, sí que nos tendríamos que plantear la derivación al centro de salud mental, pero también es verdad que los psicólogos de la LAR tienen cierta formación en este tema y también pueden atender en algunos de estos casos. Vemos que el trastorno por estrés postraumático es más prevalente en adolescentes. Creemos que esto es porque han sido menos preservados que sus hermanos pequeños y hay muchas más posibilidades de que hayan vivido en primera persona situaciones bélicas o de violencia. Muchos niños, por ejemplo, muchos de los hermanos pequeños ya han nacido en países de reasentamiento, en campos de refugiados y quizás no han, de los niños sirios me refiero, y quizás no han presenciado en primera persona la situación bélica. En cambio, sus hermanos mayores sí. El trastorno por estrés postraumático suele presentarse de forma simultánea al trastorno adaptativo y siempre será un factor de riesgo para la mejora del trastorno adaptativo. Cuando nos encontremos con estos dos trastornos, siempre nos ocuparemos en primer lugar del trastorno adaptativo, puesto que es el que está afectando a la persona en el momento presente. No se puede trabajar terapéuticamente con un estrés postraumático sin que la situación actual esté más estabilizada. No tiene ningún sentido. Y primero tenemos que intentar que los niños sean capaces de afrontar su día a día antes de meternos a abordar estos síntomas postraumáticos. Si no, sería contraproducente. En cuanto a la sospecha de trastornos del neurodesarrollo, también tendríamos que plantearnos la derivación al CESMIC, sobre todo cuando hay sospecha de un trastorno del espectro autista o de un TDAH. Algunos de ellos ya llevan informes de sus países de origen y entonces tenemos que continuar el trabajo que ya empezaron otros profesionales. Decir que en el CESMIC, para confirmar o para descartar estos trastornos como el TDAH o el TEA, administramos una batería de pruebas y que es muy importante decir que se considera totalmente inoportuno administrar estas pruebas cuando el niño está en una situación de adaptación o de estrés muy fuerte, puesto que podríamos llegar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, un niño que está en proceso de adaptación puede estar más inquieto, más irritable, más desconcentrado, lo que nos podría conducir a un falso diagnóstico de TDAH. Entonces, lo que tendríamos que hacer es esperar un poco también a que el niño haya tenido tiempo de adaptarse, de estar más estabilizado para hacer estas pruebas. También desde la escuela no se desaconseja totalmente valorar los trastornos de aprendizaje e incluso algunas discapacidades leves, intelectuales leves, en niños altamente estresados o que no han tenido tiempo suficiente para adaptarse al nivel de escolarización de nuestro país. En estos casos también lo primero que tendríamos que plantear es poner los soportes necesarios y mantener una conducta expectante antes de hacer cualquier derivación al centro de salud mental. También tener en cuenta que muchos niños refugiados llevan meses o incluso años sin estar escolarizados, lo que añade un retraso en los aprendizajes que no es debido a sus capacidades para aprender. Y ya para ir acabando, señalar un poco las dificultades con las que nos encontramos a la hora de atenderlo a estos niños. Una sería la barrera idiomática, según qué procedencias, ¿no? Tener que realizar visitas con un intérprete dificulta mucho la comunicación paciente-terapeuta, reduce la sensación de privacidad y complica mucho la cosa. Después la inestabilidad socioeconómica de las familias, porque cuando llegan a nuestro centro de salud mental mayormente están viviendo en la Llar Sant Joan de Déu, pero posteriormente van a vivir a un piso, lo que en ocasiones implica luego un cambio de localidad o de barrio, ¿no? Y muchas veces no tienen vehículo propio para venir a las visitas y también es un aspecto que complica. Y mayores resistencias a la medicación psiquiátrica. Algunos pacientes del Oriente Medio que hemos atendido han sido muy graciosos a la medicación. Recuerdo un niño, un chico ya joven de 16 años sirio que tenía muchas ideas autolíticas y nos costó muchísimo trabajo convencerle de que necesitaba tratamiento. Y como reflexiones ya finales, decir que para lograr una mejora en la salud mental de los niños refugiados, la atención social y el soporte escolar son prioritarios siempre a la atención clínica. Los niños para tener un mínimo de estabilidad emocional necesitan tener un entorno mínimamente seguro y disponer de los recursos necesarios para poder adaptarse a su nuevo entorno. El trabajo en red es imprescindible también para mejorar el bienestar de estas familias y aquí es importante que trabajadores sociales, educadores, profesores, psicólogos, trabajemos juntos y a la una. Y decir que los niños más pequeños, más o menos hasta los 10 años aproximadamente, por nuestra experiencia suelen tener un mejor pronóstico y por lo tanto debemos poner especial atención a los adolescentes. Muchas veces los hermanos mayores tienen mucha más presión familiar, sienten que tienen que encontrar un trabajo para contribuir a la economía familiar, sobre todo en ausencia del padre. Y también cuando llegan aquí, tienen mayor dificultades académicas porque ya están en la ESO, el nivel de exigencia superior, y dispondrán de menos años de escolarización en Europa, lo que implica un retraso educativo y un mayor desconocimiento del idioma. Y es frecuente que estos niños se desborden por las circunstancias que puedan presentar un trastorno adaptativo que se cronifique o que acabe desembocando en un trastorno más grave. Y como frase de reflexión final, siempre me gusta decirles que una adversidad es una herida que se escribe en nuestra historia, pero no tiene por qué ser en nuestro destino. Muchas gracias. Muchas gracias, María. La verdad es que esta mirada del refugio desde la perspectiva de los niños y adolescentes es, bueno, francamente interpeladora y estoy seguro que entre la audiencia habrán preguntas a lo largo del diálogo. Muy bien. Pues hechas estas cuatro presentaciones, pasamos al turno de palabras. Nos habéis enviado muchísimas preguntas por el chat. Yo no sé si nos va a dar tiempo. En cualquier caso, voy a formular una primera pregunta. Esta va dirigida a Merlis. Merlis, Mercé, de Dialax Dadona. Mercé trabaja en el Raval, en el barrio del Raval, en Barcelona, con mujeres migradas y refugiadas, especialmente de Siria, que tienen grandes dificultades para aprender la lengua. Y se pregunta, nos pregunta, y por tanto le pregunta a Merlis si cree que con 12 meses, con el programa inicial de 12 meses, es suficiente para propiciar la autonomía y si realmente debería propiciarse un cambio o una modificación en el programa. Esta es una primera pregunta para Merlis y formulo la segunda para Paco Gea. Nos pregunta Eugenia Jordi Rivera si hay posibilidad de formar voluntariado específico que dé apoyo a los profesionales. Hago estas dos preguntas. Respondéis, por favor, de manera breve y sucinta y después formularé una batería de preguntas para la doctora Osorio, que tengo unas cuantas para formularle y vamos a avanzar. Muy bien, pues empezamos por Merlis. Muy brevemente y cajantemente. No, la mayoría de las veces, 12 meses no es suficiente y yo creo que allí, o sea, parte de nuestro trabajo también es lo que comentaba Paco y las compañeras, Yolanda, lo que podamos hacer durante esa etapa inicial que contribuya a establecer redes, lazos con la comunidad en el territorio. Yo creo que con perspectiva de futuro es lo que al final ayudará a tener más posibilidades de que las personas puedan adquirir competencias idiomáticas de una manera más eficaz. Porque este programa es un apoyo inicial y efectivamente el tiempo es muy reducido en concordancia o en comparación con la necesidad de las personas. Paso a contestar la otra pregunta. A ver, desde la Fundación Germán Tomás Canet y todos los servicios de la Orden trabajamos con voluntariado y cada uno de los servicios hace formación específica del voluntariado para los servicios en los que ha de participar. Pero además, nosotros como entidad que forma parte del Comité Catalán de acogida a personas refugiadas formamos parte, somos unas entidades que podemos hacer servir el programa de mentoría en la edad de Cataluña. Entonces, las personas que quieren participar en el programa de mentoría se dirigen a la edad, se forman por parte de la edad como mentores y nosotros hacemos solicitud de personas mentores para acompañarlas a las familias. El programa de mentoría, bueno, tratándose del acompañamiento de personas a familias, pues como entenderéis, hay una parte importante que depende del encaje, del vínculo que se da entre personas. Pero sí que es una herramienta importante porque en algunas familias de fase 2, cuando han dejado de estar con otros, han mantenido el vínculo con los mentores y bueno, pues por lo menos aquí ya no hay una relación profesional sino de acompañamiento que termina siendo de vínculo entre personas con el tiempo. Y sí, nosotros en concreto con los voluntarios de la Fundación hacemos formación específica como en todos los servicios, específica para la atención y el acompañamiento a personas refugiadas. Gracias, Paco. Muy bien. Tenemos algunas preguntas para la doctora Osorio. Las digo todas, Yolanda, y en todo caso tú vas administrando tu tiempo de respuesta. La primera pregunta es si hay diferencias, si encuentras diferencias entre los hombres y mujeres refugiadas o demandantes de asilo. Una segunda cuestión tiene que ver con la formación de los profesionales en la atención a las personas migradas con problemas de salud mental. te preguntan ¿cuál crees que debería ser esta formación? Una tercera pregunta es si el SARMI se circunscribe a la ciudad de Barcelona o también está abierta al área metropolitana de Barcelona y cómo funciona la derivación. Hay una cuarta pregunta que la dejo para más adelante para después si nos da tiempo porque me gustaría también hacerle una pregunta a María Jané que ya te la avanzo, María, para que vayas preparando la respuesta que es una persona pregunta ¿cómo se trabaja con las escuelas para acompañar en los procesos de adaptación y socialización? Cuando quieras, Yolanda. Vale. La primera era la diferencia entre hombres y mujeres solicitantes de asilo. A ver, insisto, las personas solicitantes de asilo a la población refugiada es un colectivo muy heterogéneo. No es lo mismo el grupo de población siria como comentaban mis compañeros de Manresa que suelen ser familias a personas que vienen de Afganistán que también son familias. En el caso de Ucrania mujeres con niños. En el caso de Sushahara suelen ser más hombres. Cuando, por ejemplo, si comparamos hombres y mujeres del Sushahara solicitantes de asilo pues sí que, en el caso de las mujeres la vulnerabilidad propia del género es decir, se añaden es lo de la interseccionalidad es decir, se añade al hecho de ser persona migrada persona culturalmente diferente y además la cuestión de género de mujer con lo cual la posibilidad de estar más expuesta a situaciones de violencia situaciones de abusos es mayor. En cuanto a la expresión del síntoma nuestra experiencia básicamente es más con hombres que como mujeres en general yo diría que no hay grandes diferencias quizás la diferencia básica está más en la cultura que no tanto en la cuestión del género. Respecto a la formación de profesionales bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo al menos a nivel de... en Cataluña hace justo antes de la pandemia se ha hecho un esfuerzo por hacer una formación a equipos de salud en todo el territorio dirigido a profesionales tanto de los CESMAS de los CESMIG de las áreas básicas en competencia cultural a mí quizás el término competencia no me gusta tanto más me gustaría humildad cultural en el sentido de ser humildes culturalmente y a la hora de aproximarnos al otro se hizo una formación y continuamente nosotros por ejemplo ofrecemos formaciones sea pues a equipos educativos sociales equipos clínicos pero es básico igual que nos formamos pues en psicofarmacología o nos formamos en técnicas de relajación o mindfulness pues también tener conocimiento de qué significa atender a personas de otras culturas y desde los diferentes agentes aquí ya no solo me limito a los sanitarios asistenciales también a los educadores a la administrativa que está gestionando pues no sé el empadronamiento o la que está en un centro de salud gestionando la recepción de una visita también tiene que tener una formación a este nivel y la tercera pregunta que es la pregunta a mí que siempre es el tema de las derivaciones y cómo se hacen las derivaciones bueno el SAMGIE es un servicio suprasectorial está superespecializado la idea es que nosotros damos soporte a la red de salud mental no pretendemos ser un gueto especializado y único para personas inmigrantes sino para aquellos casos donde haya una dificultad sea por cuestiones idiomáticas nosotros podemos disponer de traductores está por cuestiones culturales es decir bueno es que no acabo de entender cuando esta persona me dice que lo que le pasa es debido a un yin o debido a un mal de ojo pues es que dentro de mis paradigmas no lo entiendo entonces necesito una especificidad nosotros trabajamos lo que es Barcelona sobre todo el área de Barcelona litoral pero también trabajamos con área metropolitana Valle Obregat Marisma bueno pues Santa Coloma Badalona entonces la derivación no sé si decirla aquí pero bueno si no si tengo que enviarme un mail a mí comentándolas el motivo de la derivación y nosotros a partir de aquí decidimos si la persona tiene que ser atendida en la red de salud mental o necesita un abordaje más especializado Gracias Yolanda María Yane cuando quieras muy brevemente por favor Sí normalmente lo que hacemos es administramos unos cuestionarios a los profesores para que ellos nos hagan llegar un poco su opinión y para que ellos nos digan un poco qué dificultades observan en el ámbito escolar tanto a nivel de socialización como de lenguaje como de aprendizajes y a partir de aquí damos algunas pautas en función de las dificultades que ellos nos hayan dicho ¿no? Con frecuencia también hacemos reuniones a tres bandas junto con los con los psicopedagogos de los colegios de LEAP ¿no? con los maestros y de forma conjunta ¿no? vemos un poco el planning y qué podemos hacer para proporcionar soportes y adaptaciones a cada uno de los niños Muy bien muchas gracias pues ya para finalizar son las 7 y 27 nos quedan tres minutos y en estos tres minutos nuestros ponentes nos dan su mensaje final por favor de manera muy breve un titular que resuma la intervención o cualquier impresión que os hayáis llevado del webinar cuando quieras Merlis Yo me llevo de este encuentro que la humildad cultural es uno de los cimientos de la acogida de la integración y del acompañamiento Gracias Paco cuando quieras Pues mira yo diría que con un poquito hablarnos ante los diferentes ponentes creo que ha ido todo más o menos en la misma línea y bueno pues eso muestra que ahí andamos que más o menos vamos haciendo las mismas actuaciones y bueno quiero también decir que la complicidad está con María de Altaya y que hemos tenido mucha suerte en ese encuentro entre Altaya y Gallar en Manresa porque estamos podiendo trabajar muy bien y creo que no no se es consciente hasta que no ves cómo comparas con otros sitios es muy importante eso Gracias Yolanda cuando quieras Y a mí hay una frase que me gusta mucho que es lo de ser más vínculo que certeza yo creo que trabajar con personas es básicamente trabajar con el vínculo trabajar con la empatía y no partir de dogmas científicos y certeros más vínculo que certeza Gracias María Sí un poco mi conclusión sería que antes de valorar diagnosticar ¿no? Tendríamos que dar los soportes necesarios que dar tiempo a las personas para adaptarse que primero va la ayuda más social la ayuda en el día a día de la persona que tenga las necesidades básicas cubiertas que esto es un trabajo para mí mucho más importante que el trabajo psicológico y luego ya si continúan habiendo dificultades nos planteamos ¿no? la derivación a un centro de salud mental pero nunca antes psiquiatrizar psicoliz ¿no? porque todos en esta situación muchos ¿no? tendríamos los mismos síntomas ¿no? tenemos que esperar un poco y dar los instrumentos necesarios para que la propia persona pueda salir adelante muy bien muchas gracias pues finalizamos este webinar y aprovecho el turno de palabra para me atrevo a recomendarles la lectura de un libro que es muy sugerente de Zygmunt Bauman por título Desconocidos en la puerta de casa seguramente algunos de ustedes lo han leído y es muy sugerente tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy y termino con un mensaje final un juego de palabras con la denuncia que hacía el Papa Francisco sobre la globalización de la indiferencia pues yo diría que ante la globalización de la indiferencia globalicemos la hospitalidad gracias por su atención y nos vemos en el próximo webinar buenas tardes